Hola a todos mis bienvenidos a American Truck Simulator el día de hoy El día de hoy les doy una disculpa para empezar este pinche video del pasado salido de la fregada No sería nada chido para nada, pensé que se iba mucho mejor Decepciones, parece que ya la tarjeta madre no puede ni con el OBI, no sé qué pedo Entonces estoy el día intentando algo más, no voy a estar grabando en el tiempo el juego y la cámara Bueno, el OBI no estaré usando el OBI obviamente Lo que voy a hacer es grabar el juego con Shadowplay y directamente estaré grabando la cámara en la cámara Entonces voy a ver qué sale, en caso de que sea posible van a ver aquí la cámara en alguna parte de la pantalla No sé en qué chingas la voy a poner Si no sale probablemente estaré hablando y no verán ni madres Entonces vamos a ver, Stockton, Barstown, ya fui, ya aquí no he ido a Carson City, Nevada Ok, vamos a... ¿Qué vamos a llevar? Una excavadora a Carson Como de combustible, ando medio tanque, perfecto Ay, podría querer estar aquí chingada Estamos en Stockton Stockton, me suena a Stockton Ah, bueno, creo que era un basquetbolista O es un basquetbolista, ya no sé Bueno, pues ya estando aquí vamos a aprovechar los precios, el 10 y la 3.17 Vamos a cargar Ok, bueno, 48 mil dólares Todavía falta bastante para mejorar el... ¿Cómo se llama? El... El... Mi... El HQ para poder, este... Comprar el... O sea, bueno, tener más espacio para otro camión Ahorita nada más podemos... Tener este camión y yo como conductor El chiste es tener más camiones en nuestra flotilla Y este camión lo voy a pasar al siguiente conductor Yo compraré el que sigue, uno más nuevo Y con mayor potencia En realidad... Pues prácticamente ahorita No sé si valga la pena, honestamente, hacer el seguimiento O cambiar la unidad O gastar tanto dinero en la siguiente unidad para mí Sobre todo porque No más hay cuatro camiones Entonces, probablemente mi siguiente camión sea... Bueno, no, mi siguiente camión podría ser el camión, este... El cuadrado, el... Tipo caja Este... Y el tipo no hay falla, o sea... Lo que haga, pues está con madre Lo que no haga, pues deja aquí O sea, ya el dinero ya estaría... Estaría fluyendo hacia mí Sin tener que estar conduciendo tanto Entonces, esa sería la ventaja Ah... Pero por mientras estamos llegando aquí a... ¿Qué onda chingados? Voy a Vazer ¿Cómo se llama aquí esta madre? Quién sabe... Vazer Homes puede ser Ok... Pero bueno... Eh... Freight Market ¿Dónde está? Vazer Homes Aquí está Toma el camión Y... ¿Dónde nos dejaron la carga? Parece ser que allá Sí, perfecto Aquí está No le pego nada A un excavador acá Insisto que se ve mal Según yo la... La parrilla del escape se veía mucho mejor No sé por qué se veía tan cuadrada ahorita Y lo peor es que ya estuve revisando los gráficos y estaban al máximo O sea... No sé qué pasó Honestamente no sé qué pasó A ver... Bueno... Y... ¡Pam! 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 No sé si valga la pena honestamente Pero bueno... Siento que primero necesitaría mejorar la... La computadora en general Alguna tarjeta madre Este... Y el nuevo... Y el nuevo CPU Para que valga la pena Sobre todo para tener un poquito más de procesamiento Poder... Poder inventarme más videos Más rápidamente Antes de invertir en accesorios Digo... Ahorita estoy... Bien con control Este... Ya en un futuro exclusivo Digo... Valdiría la pena como quiera No es algo que... ¡Ay wey! Estoy yendo por la... No es algo que no me gustaría hacer Este... Valdiría la pena ahí... Este... Dar una checada Yo digo que ha de costar... Ah... Creo que ese... Juego de palanca Es decir que lo que hacía era... Tomaba la... La base de una palanca de Logitech Este... Y después agregaba en la parte superior una... Pues la simulación del... ¿Cómo se llama? De la manija de la... De una palanca de para... De una transmisionito de 18 velocidades Y el vato hasta le consiguió... Eh... La... Bueno no sé si han visto normalmente en el carro de que van... De que de la primera a la quinta velocidad... Este... Con reversa... Bueno... El wey consiguió el patrón de las... De la transmisionito... Este... Oficial... Y se lo cambió... Y lo puso ahí directamente en su... En su... Palanca de transmisión... Este... Y ya de que pues... Donde está el... El high low... Este... De primera a... A la sexta... Esa... Era... Primera, segunda, tercera, cuarta... Y después... Creo que si era quinta y sexta... Eh... A ver si es... Uno, dos... Tres, cuatro... Cinco, seis... Siete, ocho... Nueve, diez... Once, doce... Creo que si era así más o menos... No... No es cierto... Es de la una a la cuatro... Y cada una tiene dos velocidades... Entonces es... Eh... Primera alta y primera baja... Y así... Hasta... Hasta la cuarta velocidad... Y después regresas... Aplicas el... El shifter... Y te regresas... Quinta, sexta, séptima y octava velocidad... Cada una igual... Baja y alta, baja y alta, baja y alta... Esas son dieciséis velocidades... Y las otras dos velocidades es... El... El... La velocidad en... Baja reversa... Este... A baja reversa y baja... Y alta reversa... También las tienes a... A la izquierda... Y una velocidad de... Blow aquí a la izquierda también... Por si... Ocupas hacer este... Arranque... A... Distancia corta nada más... Con alta potencia... Este... Entonces, bueno... Esa es una... Es una manera... Entonces si tu transmisión... Si compramos una transmisión... Y tú... De trece, dieciocho velocidades... Podríamos aplicar esa... Este... Creo que ahorita tenemos... Esta de doce... Nada más... Dos velocidades... La que tenemos ahorita... Una... Creo que es Alisson automática... Este... No me acuerdo... Tienes que volver a checar... Pero si... Si compramos una transmisión manual... Podemos cambiar... Y... Modificar... El... El patrón para... Bueno... No el patrón... Mejor dicho... La manera en que utilizamos el control... Y quitar el control... Pero necesito invertirle... Porque necesito volante... Pedales... Este... Y bueno... Ya el... La palanca de cambios también... De Logitech... Y... Que es un adaptador nada más... En realidad... Para agregar más... Otra función... Para tener la posibilidad... De que sean... Mínimo... Trece velocidades... Este... Y ya... Después... No... Porque es bueno... La... Esta palanca original de Logitech... Solo podía... Igual sea que... Hasta cuarta... Hasta cuarta... Quinta velocidad... Este... Porque son una estilo H... Eh... Igual... Digo... Después... Ya... Voy a empezar a cotizar... A ver qué tal... Pero ahorita con la... Con lo que es la casa... Ah bueno... Si... Si les había dicho... Que ya me estaba mudando... Me estaba intentando mudar... A... A mi casa con mi esposa... Este... Entonces ahorita... Pues ya... Estoy de que... Consiguiendo closet... Todo... Bueno... Estas dos semanas pasadas... He estado poniendo... Closet en el cuarto... La recámara principal... He estado poniendo... Cortinas... He estado... Pues... Poniendo todo... Por allá... Prácticamente... Lo que si me falta... Es... Lavadora... Secadora... Estufa... Refrigerador... Y... Y... El... 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 Minisplit... Para la recámara principal... Y... Calefacción de... Calentador de agua... Para el boiler... Por eso... Para la regadera... Prácticamente... Todo lo que necesitas... Para vivir... Comodamente... Pero bueno... Digo... Está en proceso... Poco a poco... Al menos... Ya tenemos colchón... Más falta comprarle... Las... Las sábanas... Y las... Las cubricamas... No hay cocina... No hay nada... Una... Una mesa... Desayunarse... Ahí tenemos... Que nos prestaron... También... En calidad de mientras... Pues ya... Es todo lo que hay... Parte es... Pura pared... Vacía... Pero bueno... Digo... Ya... Como inicio... Está bien... Al menos... Tenemos lo más importante... Que es la casa... Y prácticamente... Ya es nada más... Habitarla... Puro nervio... Eso... Y pagarla... Es lo único constante... Ya hay agua... Ya hay gas... Ya hay luz... Digo... Al menos... Por ese lado... Estamos bien... Wow... Nunca me ha tocado batallar... Tanto... Con una subida... No sé... Con madre... Me gusta el patrón... Me gusta el... Por eso me gustan... Los caminos de la caja... Por... Todas las luces que le podemos poner... Y ahora si se acuerdan... Le puse el... Uy wey... Ouch... Le pegué... Perdón... Bueno... Como les decía... Le puse los patrones de luces... Al... Al faldón de las puertas... Ya tenemos ahí... Tres foquillos... Nomás... Para decir que tenemos más luces... Por todos lados... Vamos a ver... Te supone que antes... Yo me acuerdo que antes de cobraban... Por accidentes... Eh... Nomás tiene un 9% de daño... Sepa... Eh... Truquillos... Pasando por Truquillos... Coelillo ahí... Como anda de sueño... Vamos a ver... Tengo que... Siete horas veinte... Y estoy a tres horas de camino... Eh... Si no hay fallas... Alcanzo a llegar... Vamos a ver... Vámonos... Ahora si de bajadita... Si bajar... Ahora es si bajar... No creo... Un Cadillac... De hecho ahorita que veo el Cadillac... Hoy justamente estaba platicando... En la oficina... De que... Bueno... Así como que caminetes quería comprar... Porque necesito cambiar mi carro también aparte... Puros pinches gastos timidís... Puros pinches gastos en la vida... Este... Necesito cambiar carro también... Espero ya para final de año... Pueder este... Comprar el nuevo... y vender este, pero lo que estaba viendo es que estaba claramente con mi compañera de que bueno pues que carro, que camioneta quiere y yo de que no, quiero este tipo con esta camioneta y yo de que a huevo yo quiero, pero yo porque una vez que vino el circo, creo que era el Tiani, a la ciudad, este, tenían dos Cadillacs Caleta en la entrada del circo, porque chingados no sé, pero ellos tenían, como que era evento patricinado por, desde ese pinche momento me enamoré de la camioneta y desde entonces he querido tener, que he querido tener una, entonces es como que ese es el objetivo de la vida, poder comprar una Cadillac Escalade, ojalá algún día se cumpla, pero por mientras, este, con mi yetita soy feliz. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Awww, perdón. Me quedé embobado viendo el camión por fuera. Me encanta el modo exterior que tiene el juego por disfrutar, de hecho, ¡chingada! No más. Siento que si te dejara un mejor PS4, yo podría mejorar más los paisajes que están viendo, pero sí que me encanta ver el juego, o sea, para hacer un juego de conducción, o un simulador de conducción, tiene su estilo arcade, bueno, creo que ahorita estoy jugando más que nada arcade, entonces no está raro, pero, ah, de aquí en fuera está todo con madre, mira el trencito, ah, de pasajeros, de hecho hace poquillo, ah, pues sí les dije, estuve en Chicago, este, en el video feo, entonces me tocó moverme desde Lyle, Illinois, que está, no, Naperville, se llama el pueblo donde está, donde me estaba hospedando, bueno, no es un pueblo, es un suburbio de la ciudad de Chicago, que está como a unos, media, hasta media hora en carro, este, a la madre, puedo andar 80 kilómetros por aquí, no, 80 millas por hora como camión, que pedo, este, vamos a darle hasta el máximo, bueno, y la primera vez que fuimos, al centro de Chicago, era el, el St. Patrick's Day, entonces, para evitar ponernos hasta la madre, y tener que manejar de regreso, pues nos fuimos en tren, y pues sí, prácticamente ese estilo es un, un CTA, o no me acuerdo que se llamaba el, qué nombre tenía el, el tren ahí, esa, la compañía que manejaba el tren ahí, en esa área, este, pero te permitía de que por 10 dólares, ida y vuelta, este, de ir a, ir al centro de Chicago, y de regreso a Naperville, entonces nos fuimos desde las, que eran, creo que desde las 10 de la mañana, y terminamos regresando a las 10 de la noche ese mismo día, o sea, fue todo el día estar caminando en el centro de Chicago, lo único que vimos, y prácticamente fue, andar caminando en el centro, fuimos al, intentamos llegar al, al, ¿cómo se llama?, al desfile del día de San Patricio, no lo logramos, estaba hasta la madre de gente, y aparte, ah, bueno, aparte el tren tuvo un retraso, porque, el, porque, hubo un tren delante de nosotros, tuvo una falla mecánica, entonces, se retrasó nuestro tren, como una media hora, una hora, entonces, ya cuando llegamos a la ciudad, ya, ya estaba pasando el desfile, pudimos ver el río verde, en el centro de Chicago, eso sí, este, paja, porque lo pintan, está bien chido, se ve bien brillante el color, este, permítanme, porque si no, lo voy a cagar lo más seguro, voy a Carson, no viene nada, no viene nada, vámonos, listo, digo, por si, estaba en el centro, prácticamente fue eso, luego nos subimos en el metro, hasta llegar al, al, al estadio de los Cubs de Chicago, donde, donde encontramos a otros camaradas, que ya estaban pisteando igual, desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana, una chingar así, este, y ya, prácticamente estuvimos ahí como hasta las 9 de la noche, ya, regreso caminando otra vez hasta, hasta la estación del tren, llegamos bien apenas, por, a, conseguir el último tren, antes de que, bueno, el penúltimo, porque el siguiente era hasta las 12, más o menos, a medianoche, y si no, pues tenemos que esperarnos como hasta las 3 de la mañana, que saliera el siguiente, pero necesitábamos pagar más, porque ya habíamos, ah, ya había pasado el día, entonces, ya alcanzamos a llegar bien apenas, en cuanto nos subimos, de que, gritaron el, all aboard, y ya, vámonos, pero si no, si llegábamos, y luego, pues el pedo es que, como llegamos tarde, ya estabas hasta la madre de gente, pues ahí estabas todo el camino parado, ahí, acá, con miedo de que no fueran a aguacallar, o agarrarse a maderazos entre borrachos, pero nada, todo tranquilo hasta eso, o sea, chingos de mexo, eso sí es la ventaja, este, buena gente, de hecho, tú ves a, bueno, justamente hablando de eso, ves a Trump, de que, hablar de que, la violencia, de los balazos, etcétera, nada, pero, no se ve, o sea, no había nada extraño, o algo, que digas que, bueno, aquí, matan y la chingada, o aquí está muy, muy violenta la ciudad, no, en realidad, no, no pasó nada, o al menos nada que, nada raro, por así decirlo, que se agarraran a maderazos en un tren, o peleas, no, estuvo bien, estuvo, estuvo muy entretenido el viaje, y luego ya la, la segunda semana, todavía, logramos ir otra vez al centro de Chicago, pero ahora fuimos al museo de ciencia, está bien chido ese museo, se lo recomiendo, de hecho, ahí hay una, hay una maqueta, enorme, de un diorama de trenes, este, que está, no, no, honestamente representa el centro de Chicago, como, y como que sus alrededores, este, y también tiene un chingo de, lo que, bueno, lo único que se mueve en el diorama, en la maqueta son los trenes, tiene bastantes trailers, y, trailers, este, camiones, y con su caja, pero ninguno se mueve, o sea, está, todo, está todo quieto, lo único que tiene, pides a los trenes, pero está bien chido, eso, la sección de ciencia, tienen una, una locomotora antigua, y completa, este, que más tienen, tienen, tienen varios fetos, así, de que, las etapas de crecimiento, de que es una madrecita, así, de este vuelo, hasta, ya, un niño completo, de, casi nueve meses, ah, que más, todo el sistema nervioso, todo el sistema, eh, sanguíneo, chingo de madre, está bien chido, está bien chido el museo, este, nada más, volvería a ir, porque, si, o sea, aún, yendo dos días completos, me faltaron cosas por ver, este, me faltó ver el Skydeck, me faltó meterme a la, dicha, a un, que se llama, Torre 360, una madre, si, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, no fui, total, porque tenía que lavar, el día que fueron todos, ese, ese día yo me puse a lavar, porque ya tenía, ya no tenía ropa para la siguiente semana, entonces, ahí, ahí me tienes lavando, en domingo, lavando la ropa todo el día, para, para poder andar bien en la oficina el siguiente, al siguiente lunes, pero, bueno, nada, estuvo, estuvo, oh, se quemó, nunca había tocado ver un carro incendiado, ay, wey, me estoy yendo, y por eso, por eso pasan los excientes, so, prácticamente, para mí, platicar y ver la cámara, al mismo tiempo, que manejar, es prácticamente lo mismo, que, pues, estar viendo el celular, por lo que estoy, entendiendo, uh, mendigos cholos, ¿cuánto falta para llegar?, faltan, 40 minutos, los tracentos, uy, 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 no, pues, ya prácticamente ya llegué, mamalón, Carson City, estado de plata, tengo que llevarlos al Yosemite Park, no sé dónde chingados queda, pero tengo que llevarlos para allá, voy a estar buscando la ruta que puede atravesar el parque Yosemite, me vamos a parecer que fuimos, Pero bueno, está bien, está bien, está bien Ah, shit, shh, 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 shh Espérate Salo Ah, Garigawa Oficial chingamarca NHP y la minoría eh, ¿me sintiaste? me diga camioneta adoro este pinche juego en esta meta digo, a punto aparte si no tuviera que estar grabando el video o estar jugando poco, poco estaría jugando bueno, jugando poco sí, jugando por capítulo estaría pegado a esta madre todo el día me ha habido fines de semana que me he quedado sentado de que unas fácil unas 10 horas jugando en este no porque cuando lo hacía era más con el Eurotruck Simulator cuando compré el American Truck ya era más directo para subir los videos a YouTube entonces cuando tenía el Eurotruck Simulator ahí sí, era estar en un maratón de conducción es más, de hecho ahora que lo pienso en Carson es prácticamente lo que estarían viendo en el centro de Naperville es el mismo estilo de ciudad o así con los edificios de ladrillo este prácticamente bueno, sin el motel casi no pero es prácticamente lo que estarían viendo qué chego a ver si no mato a alguien y si la policía no me regaña entonces voy observando la ciudad me duele la mantibla ya se me fue un poquito qué triste y está parpadeando regresa, regresa no quiero regresar no puede ser se va a ver de la chingada el último ah no, ya volvió tengo que checarlo como quiera tengo que desconectarlo ahorita más de ratito porque si no no va a ser que se vaya a fundir de hecho el aro de luz que tengo lo creé yo no es no es comprado profesional ni nada probablemente ya se sobrecalentó el foco por eso está como que parpadeando a lo mejor ya está desoldando algo no sé, necesito checarlo para qué pedo este es un proyecto que que empecé es en el Hallel pues ya me lo traje para acá como ya no como ya no lo somos allá igual para lo mismo para grabar debajo del cofre de los camiones este para falta de luz ya me lo traje para acá ya no lo usaba este dije voy a agregarlo a mi a mi cámara para tener una una luz semi profesional este de hecho me falta mejorarle bastante porque ahorita son 5 leds necesito completarle la con una tira de leds o algo que más le agregue más brillo a la cámara de hecho también tengo que cambiar la cámara porque ahorita es una 720 necesito que sea una de 1080 para que se vea todavía más definida todavía mejor definición y mejor luz este pero bueno ya son cosas que tengo que ir comprando poco a poco les voy a hacer el presupuesto completo de todo lo que necesito comprarle para ya no ser profesional pero pues que valga la pena ver el video aun y cuando sea de que una vista que valga la que esa persona que vio el video se vea se vaya con una buena una buena impresión una buena imagen de lo que es uno señor o sea honestamente pues personalmente una humilde persona personal todo pendejo perdón no lo vuelvo a hacer la como se llama improvisación no es lo mío como pueden darse cuenta muy apenas muy apenas el poder hablar en vivo no bueno que dejar todo en vivo poder hablar en un video se estaba volviendo algo una habilidad vámonos por aquí por aquí por acá cuánto falta para llegar a un chico me mandaron ah de hecho si vi bueno el video que estaba viendo el vato si tenía logos logos este customizados en el camión necesito ver como lo hizo porque quiero agregarle los logos con mis customizados este haría una me gustaría hacer alguna en alguna encuesta para que luego ponerle el camión pero pues en realidad no creo que nadie responda entonces yo haré yo solito voy a ver que le puedo poner y en el futuro vemos este que le agregamos que nombres les agregamos ahí a la compañía todo el pedo digo si al que comente honestamente si alguien comenta con eso me basta y con ese ese será y odio estas minas aquí necesito dar la vuelta amplia para que no se atore porque la vez pasada ni me acuerdo que capítulo fue que se me atoró la carga aquí en estas rampas que le barres compadre donde la ocupan si la ocupan allá ok vamos a la derecha no le pego nada no le pego nada de seguro va a ser un pedo la reversa si a huevo vamos a ver si viene el modo modo difícil del juego vamos a ver que tal nos va otra vez como siempre les pido disculpas por las caras estúpidas que estoy haciendo en este juego pero esta es la parte donde más me concentro y por lo general estoy así lo sé me lo ha dicho mi hermana muchas veces me lo ha dicho mucha gente que me va a jugar con una cara de concentración medio estúpida pero el cerebro se apaga y solo se concentra en las funciones que tienen que hacer en el movimiento de las manos y prácticamente la cara se pone en modo automático y hace lo que le dé a su chica de gana ok a ver si puedo estoy prácticamente pensando en lo que sería mi movimiento del lado derecho no se ve nada no perfecto del lado izquierdo todo bien va bien va bien hay que alinear esa esquina blanca con la primer llanta del trailer como en este caso de la caja baja low body se llama en inglés no sé cómo se llama en español se las debo y aquí vamos vamos a torcerle tantillo tantillo de hecho lo regué pero ahorita vamos a ver si lo puedo corregir bueno aquí lo puedo si lo puedo dar de hecho esta mina no está tan fea como otra que me había tocado manejar donde las eso perfecto mamalón timis lo logré sin falla sin golpe sin deducciones 13 mil dólares mamalón distancia por carga de alto valor urgente entrega urgente y el bono por y el bono por estacionarlo nivel 8 perfectísimo perfectísimo pero bueno timis es esto por hoy espero que les haya gustado el capítulo otra vez una disculpa por el capítulo anterior pensé que iba a salir más más mejor mucho mejor de lo que salió tenía más presupuestado que no se viene tan feo al menos pero bueno ya lo que ahorita resta es prácticamente esa edición y ver si la cámara se ve tengo la esperanza de que si se haya grabado todo lo que todas las caras que hice medio pendejas o no si no se ve significa que si no ven una cámara en el video significó que no se pudo hacer nada y se las veo para la próxima y seguir intentando porque quiero tener la cara en el pinche juego pero bueno timis muchísimas gracias por todo nos vemos hasta la próxima ya saben denle like suscríbanse si no están suscritos y los amo y los quiero ver triunfar bye bye